Acoso de haberme dejado arrastrar por las perversas altimañas del demonio del mediodía. ¿Pero por qué dices eso, Isabela? ¿Qué fue lo que hiciste? A lo innombrable, lo que no tiene perdón, pa. Todo por culpa de un ser ominoso de mi negro corazón que me sedó, pa. Con sodes palabras. Bueno, bueno, ¿y yo conozco a ese tipo? Se trata de Nemesio Archundia. ¿Qué no estarás equivocada, Isabela? Hasta donde yo sé, Nemesito, el cubano, es un buen hombre. Es un hombre probo. ¿Probo? Pues yo lo reprobo, pa. Porque es un receptáculo. Es un hombre que tiene unas pasiones bajas y unos pecados muy pecaminosos. ¿Por qué? ¿Qué cree que me dijo ayer cuando salió yo de confesar? No sé. ¿Qué fue lo que te dijo? A ver. A ver. Ven acá, chico. Esto te va a enloquecer de dichi placer, mi negra. ¿Pero qué cosa era eso, Chabela? Pues eso mismo le preguntó, pero fue entonces cuando me jaló hacia un rincón y que de su pantalón se va sacando aquella cosa larga y prieta. ¿Qué es eso, Chabela? Chica, esto está sabroso, mía. Coja más grande, caballero. Chúpale, Chabela, chúpale. Bueno, y tú, como mujer temerosa de Dios y observadora de sus mandamientos, lo mandaste mucho a volar, ¿verdad? Ay, Chabela, pero ¿en qué estás pensando? Es que estaba pensando en que qué iba a hacer con esa cosota. Así estaba aquello, padre. Mire, mínimo unos 20 centímetros en un tacualón. No como usted, las porquerías que se meten. Cállate, patrañosa, imbedecunda. Yo no hago esas cosas. Eres una obrera de la iniquidad. ¿Por qué no es tan feo, padre? ¿Qué cosas dices? Y luego, y luego. ¿Qué me dijo, Chabela? Muédele la puntita, chica, para que le salga bien. ¡Cállate! Pues te pego por tu marcada inclinación a ser tan descriptiva. No me hacen falta tantos detalles. No me interesa. ¿Y qué pasó después? Pues no me gustó. Sabía bien feo. Había sido por lo viejo. Bueno, pues Nevecito no es tan joven, ¿eh? Pues sí, pero es que no estaba tan firme y tan sabroso como cuando no son tan viejos. El de Nevecito hasta se le estaba despellejando. ¿Cómo es eso? ¡Uy! Y todavía no preguntas, tía del anticristo. No está bien burlarse de las cosas de los demás. Lo que se tiene, se ofrece. Es que se me empezó a deshacer en la boca. Ay, pues ahí me tienes, completa de ti. Así no lo pude disfrutar. Ay, bueno, síguele. Y te juro que te desbarato este libro en la cabezota. Y luego... Pues terminamos. Y llegando a la casa de usted, yo ya no sabía qué hacer para quitarme esa peste. Amén de sentirme bien mareada, padre. Claro, el pecado nunca paga. Y bueno, te prohíbo terminantemente que vuelvas a ver a tal Nevecito. Ese barbaján, yo me encargo después. Sí, pa, como usted, hija. Ah, pero el Nevecito le manda a uno para que usted también le chupe. Porque luego se mete usted unas porterías esas que se fuma. Ay, tío. ¿Y todo este equipo? ¿No has estado hablando de una vano, Chabela? Sí, padre, pues usted qué me entendió. Ay, hija de... La vela perpetua. Fumar puro no es pecado, Chabela. Ay, no, padre. Ay, no sabe el peso que me quita de encima. Eso es de un sábado, un profeta de la antigüedad. Un tabernáculo de santidad, padre. Ya, 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 bájame del altar, ya, ya. Y márchate antes de que romba mis votos. ¿Qué más te da, padre? No, de no matar a mis feligreses. Ah, sí, padre. Ve con Dios, Chabela, ve con Dios. Ay, señor, ¿por qué no me mandas a Las Vegas? Allí estaría mucho mejor.